Un pajarillo en su jaula Sitio por donde escapar Y siempre buscando en vano Sitio por donde escapar Pobrecito como sufre Buscando su libertad Yo como el pájaro quiero Yo como el pájaro quiero Mi libertad recobrar Enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo Era Simón en el pueblo El único enterrador El mismo a su propia hija Al cementerio la llevó El mismo acabó la fosa Implorando una oración En una mano la pala Y en la otra el asador Y todos le preguntaban De donde viene Juan Simón Soy enterrador y vengo Soy enterrador y vengo De enterrar mi corazón Yo soy enterrador y vengo Y en la otra el a Y en la otra el a